Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Nintendo patenta su sistema de logros, atentos todos porque Nintendo pues sigue dando pasos al frente bastante aparentes para adaptarse, lógicamente no a las corrientes actuales del sector de los videojuegos, quizás pensando en el futuro de su Nintendo, Nintendo NX, la compañía japonés ha patentado lo que al parecer será el sistema de logros que aplicarán en el futuro en sus videojuegos, la tecnología es similar a la vista en Xbox y Playstation años atrás, donde también habría sido registrada junto a otra patente que ya os he comentado días atrás, que sería la consola sin lector de discos, por el momento Nintendo no ha dado detalles oficiales, el sistema de logros de Nintendo incluiría tecnología para computación, en el momento de obtención del mismo, aunque se desconoce si sería con solo capturas estáticas o también con videos y si iría más allá de Miiverse, en la actualidad ya sabéis, datos oficiales, la compañía está trabajando en Nintendo NX, su nuevo concepto de consola que se presentará en 2016 y que incluirá previsiblemente este sistema de logros desbloqueables en función de los retos conseguidos en los juegos, los logros no es algo nuevo, de hecho la comunidad es consciente de que Nintendo llega bastante con retraso con respecto a sus competidoras, la primera ya sabéis fue, bueno, Microsoft, a la que posteriormente le siguió Sony con el sistema de trofeos, así que, bueno, es un avance, ¿no? quizás la gente lo demandaba desde hace tiempo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao